En los días que han descurrido del mes de julio, se han registrado 37 casos de dengue en la localidad, lo cual ha originado que la Cuarta Jurisdicción Sanitaria refuerce las acciones preventivas en los sectores de la ciudad, así como también mantenga el exhorto a la población para que participen en las labores sanitarias. La titular del área de epidemiología en la instancia, Gloria Leticia Doria Cobos, informó que se han llegado a 71 casos en lo que va del año, sin embargo, las personas que lo han contraído ya se han restablecido. Hasta ahorita tenemos 71 casos confirmados en Reynosa, de los cuales son 50 clásicos y 21 hemorrágicos, y afortunadamente todos ya han salido de su gravedad. El día de hoy no tenemos en los hospitales algún paciente internado por dengue hemorrágico de acuerdo a la información que nos pasan diariamente, sin embargo, sí hemos tenido notificaciones de casos probables de dengue clásico, los cuales necesitamos estudiar para confirmarlos o descartarlos. La funcionaria sanitaria mencionó que las actividades preventivas por parte de la jurisdicción se han aplicado con la finalidad de proteger a la población, la cual también tiene que participar para evitar los contagios. Las acciones que se hacen son fumigación intradomiciliaria en el lugar donde se presenta el caso probable y además se realizan acciones de control arbario, es decir, se tratan algunos recipientes que pueden ser los criaderos potenciales del mosco y además se hace lo que es la nebulización espacial, es decir, con máquina pesada. Aquí es bien importante mencionar que necesitamos mucho de la participación de la comunidad para poder hacer frente a esta situación, porque si bien es cierto que nosotros realizamos acciones muy intensas para el control del vector, no podemos funcionar si la gente no elimina esos recipientes que están en sus patios y que son los criaderos potenciales del mosquito. Doria Cobos dijo que las labores se están desarrollando en toda la ciudad, pero con mayor énfasis en las 31 colonias en las que se han registrado casos de dengue. Con imágenes de Ismael Eligio para La Voz informó a Pram Pineda.